La genómica es una disciplina de la biología que se encarga del estudio de los genomas de los seres vivos. De esa forma abarca desde el genoma de los microorganismos hasta los humanos. Ustedes imagínense que hemos hablado de genes desde que Mendel descubrió las leyes básicas de la herencia, pero siempre hemos manejado los genes como entes abstractos que no podíamos visualizar y mucho menos controlar. En las últimas décadas, con el enorme desarrollo que ha tenido la biología y en particular la biología molecular y la genética molecular, tenemos las herramientas y el conocimiento para acceder directamente al genoma de los seres vivos. ¿Para qué nos sirve esa información? En general es para tener más conocimiento de los seres vivos, de su origen, de su evolución. Son aplicaciones muy concretas, por ejemplo en el caso de los humanos, encontrar genes que son defectuosos y que causan la mayoría de las enfermedades hereditarias. Y de esa forma adelantarnos a la prevención y al tratamiento de las enfermedades. En el caso particular de las ciencias agrarias, lo que queremos es tener un conocimiento de los organismos para mejorar nuestras estrategias de mejoramiento y de manejo de las poblaciones, tanto animales como vegetales. Podemos aislar el ADN, secuenciar ese genoma, tratar de inventariar todos los genes que tiene ese genoma, conocer su número, su regulación y su función. Por ejemplo, en el caso de los animales, hasta ahora nos hemos estado manejando con herramientas de la genética cuantitativa, viendo indirectamente el efecto de esos genes. Ahora tenemos las herramientas para, ya desde el laboratorio, controlar para un reproductor en particular, gen por gen. ¿Cierto? Viendo su secuencia y viendo si en la población hay variantes más o menos favorables en el sentido de producir en más cantidad, con más eficiencia o un producto de más calidad. Podemos también encontrar animales que son más o menos susceptibles a enfermedades, por ejemplo. Un animal que tolera mejor los parásitos, un animal que aprovecha mejor el alimento, un animal que produce la leche de mayor calidad, por ejemplo. De esa manera, al hacer el análisis directo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!